hola amigos me encuentro nueva cuenta en una vivienda más donde me hablaron para hacer un pequeño trabajo hacer una conexión de dos faroles que ya instalaron no precisamente en cajas octagonales sino simplemente los conectaron con dos taquetes en este pequeño pilar de la entrada de esta vivienda y dejaron los dos cables por fuera y hay que conectarlos en los dos cables de arriba como pueden observar es una instalación pues muy visible de hecho ahorita no la voy a poder hacer voy a tener que quitar estos faroles y poner de una sola pieza estos cables y a ver si los podemos ocultar porque es la vista de esta casa acaban de hacer un pequeño trabajo de albañilería una remodelación y pues no va a lucir ojalá y quieran que se haga este trabajo observen cómo dejaron estas dos uniones y quieren que las conecten aquí pero observen también lo que me encontré y quiero compartir con todos ustedes una más de las instalaciones que ya debemos de ya no realizar y de cambiar por completo observen nada más como las personas que realizaron el trabajo de albañilería cómo dejaron el medidor ni siquiera hicieron la limpieza pero aquí de lo que se está tratando el tema es sobre lo de la instalación eléctrica instalación muy vieja muy deteriorada observen despegue el térmico y la verdad no sé cómo la compañía de luz todavía conecta este tipo de servicios muy a la intemperie muy deteriorados no tiene el neutro aterrizado está simplemente colocado sobre este pequeño trozo de madera ya muy podrido hasta a punto de caer es un peligro realmente muy grande es una sola pastilla un térmico el que controla toda esta vivienda y es una vivienda grande las terminales muy mojosas muy oxidadas observen un servicio 110 donde realizaron un puente en sí es una instalación que ya no debe de existir y lo estoy compartiendo con todos ustedes siguiendo con este tipo de vídeos para tratar de hacer conciencia y tratar de ir enmendando todo este tipo de errores y más aún que están al frente de la vivienda vamos a ver vamos a platicar con el cliente a ver si podemos hacer algo y lo podemos hacer cambiar de idea si es así nuevamente les compartiría un nuevo vídeo por lo pronto este es el nuevo compartimiento esperando y le sea útil y hayan aprendido algo de lo que no debemos de hacer o empezar a cambiar nuevamente los saludo a su amigo antonio gonzález invitándolos a suscribirse a darle like y a compartir todos mis vídeos saludos